Bueno, en este momento entonces vamos a dar inicio de una vez a nuestra charla virtual. Camilo, buenos días. Camilo Fouken, te escuchamos. Muchas gracias por estar de nuevo acompañándonos hoy en estas jornadas de charlas virtuales Estrategia Artesano Digital. Bueno, gracias Gabriela. Muy buenos días para todos. Espero que vayan bien en este inicio de semana. Y pues hoy los estoy acompañando con todo lo que es relacionado con nuestra página web. Recuerden que la semana pasada estuvimos en una charla bastante interesante mirando todos los servicios que nos pueden ofrecer gratuitamente internet. Tenemos servicios tales como Wix, tenemos servicios como Google Drive, que es cuando ustedes crean un correo en Google, y otros servicios que ya iremos profundizando más adelante. La idea es que el día de hoy todos podamos hacer la misma página web al tiempo. Entonces, por eso Gabriela les está enviando por el chat un archivo en Dropbox. Dropbox, para los que no lo conocen, es una plataforma de almacenamiento en internet. ¿Qué quiere decir? Es como si ustedes tuvieran un espacio en internet donde pueden alojar sus archivos, y esos archivos cualquier otra persona los puede descargar en su computador. Digamos, lo que yo realicé fue una carpeta con todos los archivos, la subí a Dropbox, que es gratuito, por 2 gigas, y ustedes en sus computadores los están descargando. Ya tienen la información, ya tienen las fotos, ya tienen los textos. Entonces, mientras todos siguen descargando los archivos, vamos a comenzar con la presentación. Pueden irme escuchando mientras vamos trabajando con todo lo que es la presentación. Bien, entonces, página web, creando un lugar para tu producto, estamos en una segunda parte. Recuerden que la primera parte la pueden ver a través del canal de Artesanías de Colombia en YouTube. Ahí están todos los webinars que hemos hecho anteriormente. Ya vamos en el quinto, este sería el sexto. Entonces, pueden irla revisando periódicamente, que más o menos 3 o 4 días después de que se termina la presentación, la estamos subiendo para que ustedes puedan estar atentos, lo puedan ver en su casa, sin afanes, con más tranquilidad, pueden pausar, pueden adelantar. Bien. Bueno, como primer ítem, la semana pasada vimos una cosa muy interesante que era el mapa de navegación. El mapa de navegación, como su nombre lo dice, es una estructura que nosotros vamos a utilizar para podernos guiar al momento de crear nuestra página web. La semana pasada habíamos desarrollado uno en papel bastante básico. Hoy voy a tratar de que lo veamos un poco más elaborado en una herramienta. No se preocupen, este programa es Illustrator, es un programa de diseño, pero este programa la verdad es como un Word, como un Excel o como una hoja de papel. Lo ideal es que ustedes entiendan qué es el mapa de navegación. Cuando estamos hablando del mapa de navegación, tenemos que tener en cuenta lo que vamos a utilizar y los menús que vamos a crear. Entonces, cada mapa de navegación tiene que tener una estructura básica, tiene que tener un inicio en su primer ítem. También debemos tener un quiénes somos. ¿Para qué? Para que la gente sepa quiénes somos o qué hace nuestra empresa o qué estamos desarrollando. ¿Bien? Listo. Como siguiente ítem, tenemos nuestros productos o la parte de productos. Recuerden que no necesariamente todos tenemos que ofrecer productos. También podemos ofrecer servicios, asesorías y demás. Entonces, todo esto nos puede funcionar. Y por último, tenemos la parte de contáctenos. La parte de contáctenos es bastante importante. ¿Por qué? Porque todas las personas que vayan a ingresar a nuestra página web deben saber cómo contactarnos. Tenemos que tener las opciones de contactarnos por teléfono fijo o por teléfono celular. Recuerden que cada uno de estos ítems del mapa de navegación es lo que vamos a ver en nuestra carpeta. Por favor, váyanla descargando mientras terminamos el mapa de navegación y ya vamos a entrar a ver la carpeta. Nuestro mapa de navegación, aparte de eso, en la parte de productos va a tener una galería. Así, básicamente, es lo que nosotros vamos a desarrollar en nuestro mapa de navegación. Ahí ustedes pueden estar viendo todos los ítems que estamos desarrollando. Todos estos ítems, si los empiezan a ver con las flechas, se darán cuenta que todos van unidos al mapa de navegación. Todos van desde el inicio. Y aquí, la parte de productos está unida con la galería. Ese sería un mapa básico de navegación. Cuando estemos desarrollando nuestra página web, nos daremos cuenta qué es lo que vamos a desarrollar. Ya les comparto la pantalla. Bien. Bueno. Cuando ustedes descargan la carpeta, les aparece en un formato que se llama .sig. A ustedes, sencillamente, le dan clic derecho, descargar, descomprimir. Este es un formato que se maneja a través de Internet para comprimir los archivos. Es para llevar paquetes de archivos. Cuando ustedes lo descomprimen, van a encontrar una carpeta similar a la que estamos viendo. Listo. Permítanme un segundo. Bien. La finalidad de esta carpeta es que todos vayamos siguiendo los textos y las imágenes y las coloquemos en nuestra página de Wix. Si vamos a ver en el inicio, en el inicio tenemos cinco imágenes, de las cuales dos van a ser banner y tres van a ser de texto. En el segundo ítem son quienes somos, que vamos a tener solo una imagen. En el tercer ítem tenemos nuestros productos, que tenemos en la parte externa servicios y en la parte interna seis fotografías de productos. Y tenemos en la parte final logos. Sencillamente son logos previsualizados para que ustedes los puedan ver. Son logos que se realizaron con una de las aplicaciones que yo les había explicado la semana pasada. Ya les voy a decir cuál es. Todos estos, ah, bueno, y por último me faltaban los textos. ¿Qué los textos los tenemos en un Word? Que son textos genéricos que se descargan de internet para rellenar de texto. Ya luego ustedes hacen los textos. Teóricamente cuando ustedes van a crear una página web, esto es lo que deberían tener listo. Si se dan cuenta, cada uno de los ítems es cada uno de los que acabamos de ver en nuestro mapa de navegación. Entonces se hace por carpetas para llevar el orden de lo que vamos desarrollando. Ahora vamos a pasar a nuestra página de Wix. Espero que todos estén viendo mi página de Wix. Wix, para los que no recuerdan, es una plataforma gratuita y de pago para el desarrollo básico y la verdad muy amable para el usuario. de páginas web. Acuérdense que esta página web es el lugar que le vamos a crear a nuestro producto para que las personas puedan entrar a verlo y para que puedan entrar a desarrollarlo. Permítanme un momento. Listo. Ya. Se están viendo unas páginas web. Listo. Bien. ¿Se siguen viendo? Por favor. No. Sí. A ver cómo lo voy. Listo. Ya. Bien. Ahora, recuerden que nosotros la semana pasada nos habíamos logueado en Wix. Entonces vamos a ingresar. Para las personas que no se han logueado, es muy sencillo. Es solo ingresar su correo electrónico y una clave. Entonces, vamos a ingresar. ¿No? Contraseña. Y continuamos. Y continuamos. Y continuamos. Bien. Ahí ustedes lo que están viendo es el panel básico de Wix. Ese panel básico de Wix, sencillamente lo que nos está mostrando, es todo lo que nosotros estamos viendo relacionado con la parte de... Todo lo que estamos viendo relacionados con la parte de Wix. Permítanme un segundito que creo que estamos... Creo que hay algunas personas que tienen las cámaras activadas. Gabriela, ¿me puedes ayudar, por favor? Yo ya les desactivé la cámara. ¿Me pueden confirmar, por favor, si ya dejamos de ver las cámaras? Les desactivé la cámara. Bien. Continuamos. Entonces, cuando nosotros vamos a entrar a Wix, siempre vamos a ver este panel. Resulta ser que nosotros vamos a crear una nueva página web. Entonces, vamos aquí a lo que es la parte izquierda y vamos a la sección donde dice crear nuevo sitio. ¿Listo? Cuando le doy crear nuevo sitio, sencillamente es que estoy desarrollando una nueva página web. A las personas que hasta ahora están ingresando por primera vez, les va a aparecer este panel. Este panel, al lado izquierdo, tenemos toda la sección. Por acá están. ¿Listo? Al lado izquierdo, tenemos toda la sección de las plantillas que nos puede ofrecer Wix, que tenemos las nuevas, las más populares y plantillas en blanco. Aparte de eso, si seguimos bajando, podemos seguir viendo... Espera un segundo. ¿Listo? Podemos seguir viendo todas las categorías de páginas que podemos tener. Todas esas páginas, ustedes siempre deben tener una cosa en cuenta. Y es que cuando le den clic, aquí en la parte superior, diga gratuito. Si no dice gratuito, obviamente la página web o la plantilla que ustedes vayan a utilizar va a ser de pago. Nosotros, por lo pronto, vamos a utilizar una plantilla en blanco. Recuerden que la idea es que todos vayamos desarrollando lo mismo al tiempo para que ustedes vayan dándose cuenta lo que se puede ir haciendo. Vamos a utilizar esta que se llama diseño clásico. Tenemos dos opciones en diseño clásico. Cuando le damos en diseño clásico, tenemos la opción editar y ver. Y recuerden la parte que les decía. En el precio dice gratis. Entonces, esta página nos puede funcionar para lo que vamos a desarrollar. Vamos a darle en editar. Cuando le damos en editar Wix, inmediatamente lo que comienza a desarrollar es una previsualización de nuestra plantilla. Espero que ya todos hayan estado descargando los archivos para que podamos comenzar a trabajar todos al mismo tiempo. Esta sería una plantilla básica de Wix. Si se dan cuenta, tenemos en la parte superior el nombre del sitio, en la parte que le continúa de color gris, el menú, que ya vamos a ver dónde va a caber. En la parte que continúa tenemos una previsualización de imágenes y más abajo tenemos tres opciones. ¿Listo? Entonces, cada una de las cosas que hemos estado desarrollando. A ver. Recuerden que todo lo relacionado con los archivos que estamos descargando va a ser para que podamos entre todos desarrollar una página web al tiempo. Listo. Ahora sí, para que podamos ver la página web en limpio. Bueno, cuando dice name of site, sencillamente, aquí va a ser el logo. Este logo es lo que vamos a utilizar nosotros. Entonces, lo primero que debemos desarrollar es el logo. Recuerden que nosotros tenemos unos controles. Al lado izquierdo, ya se los voy a resaltar. Aquí, al lado izquierdo, dice agregar. En esa opción de agregar, lo que nosotros debemos hacer es darle clic para que se nos despliegue una serie de opciones que podemos tener. Esa serie de opciones que podemos tener está entre texto, imágenes, galerías, diapositivas, botones, cajas y demás. Lo primero que vamos a colocar va a ser una imagen. Y le van a dar en la opción que dice mis imágenes cargadas. Aquí lo que dice es carga y agrega tus propias imágenes al sitio. Entonces, vamos a cargar todas las imágenes que están en la carpeta. Espero que todos vayamos bien y que empecemos al mismo río. Esto, mientras yo limpio esto, recuerden que tienen que ir descargando los archivos que Gabriela les envió por el chat. En el chat están todas las opciones de los archivos. Cuando ustedes dan elegir imágenes, les aparece esta página. En esta página lo que ustedes van a hacer es agregar las imágenes. Entonces, les vamos a dar la opción en el botón naranja de la derecha. Si lo están viendo, por acá. Abre una flechita. Listo. En ese botón dice cargar imágenes. Le damos la opción cargar imágenes y nos va a abrir donde nosotros tenemos las imágenes. Entonces, cada uno sabe dónde ha descargado sus computadores. La mayoría de las veces está en una página que dice descargas. En la página que dice descargas, van a buscar la carpeta que dice webinar. Luego van a ir a la carpeta que dice inicio y van a seleccionar esas 5 imágenes. Y le van a dar abrir. Ella inmediatamente lo que hace es comenzar a cargar todas las imágenes que tengamos. Recuerden que esto ya no es según la velocidad del computador, sino según la velocidad del internet. Como nos esté cargando las imágenes. Pues acá tengo una velocidad de internet. Entonces, puedo ir cargando todas las imágenes. Cuando me ha cargado todas las imágenes, veo un chulito que me dice que está bien. Entonces, ya puedo proceder a continuar con mi carga de imágenes. Listo, continúo. Bien. Si nos damos cuenta, cada una de las imágenes tiene un texto. Hay una que se llama banner 1. Hay otra que se llama texto 1, texto 2, banner 2 y texto 3. Continuamos cargando imágenes. ¿Para qué? Para solo cargar imágenes una sola vez. Volvemos a nuestro botón naranja, cargar imágenes y ahora nos vamos a devolver una carpeta y vamos a colocar la que dice logos. Tenemos tres opciones de logos. Cada uno puede hacer o puede colocar el logo que quieran. Si se dan cuenta que los logos también se cargaron y también apareció el chulo verde, quiere decir que nuestros logos fueron cargados bien. Si se dan cuenta que tenemos opciones de logos, tenemos un logo con un mapache, tenemos un logo como fucsia con naranja, fucsia con negro y otro fucsia. Cada uno puede elegir el logo que quiera. Yo voy a elegir el del mapache porque es la única imagen que voy a colocar. Si se dan cuenta, cuando selecciono mi logo, me aparece un chulo en la parte superior. Ese chulo azul en la parte superior quiere decir que seleccioné esa imagen. Si seleccionara otra imagen, si se dan cuenta que le aparece un recuadro azul y un chulo, cuando yo quiero desseleccionarla, o sea, quitarle la selección, le doy otra vez clic encima. Solo voy a elegir mi logo del mapache y le doy agregar a la página. Aquí está, agregar a la página. Automáticamente, Wix me coloca mi mapache. Entonces, ¿qué debemos hacer con este mapache? Este mapache tiene unos controladores. Estos controladores están acá en las esquinas que son seleccionados por un punto. Estos controladores, lo que nos da la posibilidad es que nosotros podamos controlar el tamaño del logo. La mayoría de las veces, para cambiar el tamaño del logo, lo vamos a modificar desde la esquina. Desde la esquina, podemos modificar el logo y lo vamos a ir cuadrando según el tamaño que lo vayamos a dejar. Donde vamos a colocar el logo, aquí en la parte superior, donde dice logo. Si se dan cuenta, ahí hay un texto. Ese texto lo van a seleccionar. Cuando se selecciona, se pone en un color naranja. Y le van a dar el botón, la tecla borrar. Que es la tecla de borrar que normalmente utilizamos en Windows, en Word. Automáticamente, se elimina mi espacio. Y yo puedo mover, sosteniendo el mouse, el puntero, mi logo. Todavía está muy grande. Lo sigo cuadrando hasta que quede de un tamaño justo. Espero que todos vayamos hasta ese punto. Solo hemos colocado el logo, no más. Yo elegí el del mapache, pero todos podemos elegir cualquier otro. Digamos, si yo quisiera elegir otra imagen, voy a colocar esta. Listo. Entonces, tenemos otro logo. Misma historia. Lo reduzco desde la esquina hasta ajustarlo al tamaño. Cualquiera de los tres logos está bien. Es para que ustedes tengan más opciones para el desarrollo de su página web. Entonces, ¿cómo elimino yo el logo si no me gustó? Sencillo. Lo selecciono. Si se dan cuenta que le aparece como con un borde naranja. Ese borde naranja indica que tengo seleccionado esa imagen. Y le doy borrar. Si no, es muy sencillo aún. Le doy un clic derecho y en la parte inferior aparece eliminar. Al darle a eliminar, se elimina en medio ambiente. Bueno, a ver, quiero verlos en el chat a ver cómo van. Por favor, váyanme escribiendo en el chat cómo van. Hasta ahora hemos colocado el logo. Pero tenemos que continuar para poder seguir desarrollando nuestra página web. ¿Qué continúa? El menú. El menú es esta barra gris en el cual está Home, About, Service and Contact. Todo eso sencillamente es una previsualización que nos da Wix, ya que Wix se maneja en inglés. No se preocupen, podemos cambiar los nombres de los menú. Pero, ¿qué nombres de menú debemos colocar? Los títulos que nosotros colocamos en nuestro mapa de navegación. Bueno, Alfonso Áviles dice que no pueden contar los documentos. Alfonso, recuerda que tienes que descargarlos en la página de Dropbox. Ese link, en ese link se le da Descargar. Y ahí ya puedes descargar los archivos. Si ya los descargaste y estás en Windows, lo más seguro es que esté en la carpeta Descargas. Ahí a través de tu navegador puedes ver cómo se puede descargar el archivo. Bien, entonces, continuando, nosotros debemos tener en cuenta una cosa y es nuestro mapa de navegación. Se los voy a volver a cambiar. Por acá tengo el Illustrator. Listo. Nuestro mapa de navegación nos indica que tenemos inicio, quienes somos, productos, un submenú, o sea, un segundo menú que se llama Galería y un cuarto menú que se llama Contáctenos. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Si nos vamos al editor de Wix, que es donde estamos trabajando, tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces, cuando lo seleccionemos, seleccionamos y le damos la opción que está aquí en la parte superior, que se llama Administrar menú. Cuando le damos Administrar menú, me va a aparecer esta opción, que son páginas. Entonces, la primera se llama Home. Vamos a ir a estos puntos y le vamos a dar clic y le vamos a dar en la opción Renombrar. ¿Para qué? Para poderle cambiar el nombre al idioma que yo esté manejando. Entonces, este primero se llama Inicio. Le doy Guardar. En el segundo, misma historia, le cambiamos Renombrar. Ahora le ponemos Quienes Somos. Le damos Guardar. En el tercero, dice Servicios y Galería. Entonces, aquí podemos colocarle Productos. Ahora, si se dan cuenta. Espérame un segundo y les previsualizo. Si se dan cuenta que entre Productos y Galería hay como una unión. Esto quiere decir que es un submenú. Ahorita les voy a mostrar cómo se vería un submenú. Entonces, esta pequeña unión, si se dan cuenta, es lo que nos indica que es un submenú. Ahora vamos a cambiar a Galería. Lo mismo, le dan Renombrar. Galería. Y por último, vamos a tener Contacto. Si quisiéramos agregar una nueva página, aquí en la parte inferior dice Agregar Página. Ustedes le dan clic y él inmediatamente les dice si es menú encabezado, que sería un menú principal, una página. Digamos, yo le doy crear una nueva página que se va a llamar Prueba 2. ¿Listo? ¿Sí ven? Inmediatamente creé una página. Si yo me equivoco y digo, no, esa no era la página que yo quería hacer. Le doy clic y le doy Eliminar. Entonces, Wix me va a decir que si estoy seguro de eliminar, yo le digo que estoy seguro de eliminar. Y nuestro menú vuelve a una forma normal. Entonces, tenemos Inicio, Quienes Somos, Productos, Galerías, Contáctenos. Si ya tenemos todo eso cuadrado, podemos cerrar. Pero nos damos cuenta que en el menú cambió todo. Cambiaron las palabras y cambiaron los textos. Vamos a la parte superior. Ya se las indicó. Aquí que dice Vista Previa. En Vista Previa, lo que nosotros vamos a hacer es previsualizar cómo se está viendo nuestra página web. Le damos clic en Vista Previa. Inmediatamente Wix nos previsualiza. Ahora, lo que sucede es que tenemos el menú Inicio, el menú Quienes Somos, pero cuando estamos sobre Productos, se nos despliega otro menú, que es el de Galerías. Este sería el submenú. Ese menú está oculto hasta que yo paso el puntero, que el puntero es la flechita, sobre el menú. Y tenemos Contáctenos. Si le damos clic en cada uno de ellos, está funcionando. Pero pues, obviamente, todavía no tiene mis datos. Si ven el botón verde en la esquina superior de la derecha, le damos clic a Volver al editor. Él inmediatamente nos vuelve al editor que estamos manipulando. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Si quedamos en alguna de las pantallas, que no era la principal, le damos clic en Página, en el menú, y le damos clic en Inicio. Ahí inmediatamente debemos quedarnos parados, que es de color azul. Ahora, este menú lo podemos cambiar. Le podemos darle la pluma que dice Diseño. Y en esa pluma que dice Diseño, podemos cambiar a cualquiera de los diseños que Wix nos puede ofrecer. Podemos tener un menú fucsia, podemos tener un menú azul, podemos tenerlo de color verde. Todas las opciones. Cada uno puede personalizarlo como desee. A mí me gusta más bien un poco sencillo. Yo voy a colocar este que están los productos. ¿Listo? Y le doy Cerrado. Bien. Entonces, yo ya tengo mi menú que dice Wix. Entonces, vamos de arriba hacia abajo. Ya colocamos Logo. Ya cambiamos los menú según nuestro mapa de navegación. Ahora vamos a continuar con el Slideshow, que sencillamente es pasar las imágenes. Recuerden que nosotros habíamos cargado unas imágenes. Entonces, nos vamos a parar sobre el Slideshow. Y vamos a ir a la opción en la parte superior, que dice Cambiar imágenes. Le damos clic. ¿Ustedes se emocionan mucho hoy? Tenemos una pregunta. Listo. Qué pena con ustedes. Entonces, hubo un problema con el internet. Entonces, estamos acá para las galerías. Volvemos de nuevo. Le damos clic en el Slideshow. Nos aparece la opción y le damos Cambiar imágenes. Bien. Ahora, cuando estamos en el Slideshow y es Cargar imágenes, tenemos dos imágenes, pero las vemos de color azul. Le vamos a agregar imágenes. Recuerden que es el botón naranja. Ahora, si se dan cuenta, tenemos nuestras imágenes que tienen el logo de Artesanías de Colombia. Las estamos utilizando solo para previsualizar lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a seleccionar las que dicen Banner 1, que aquí tienen el nombre, y la otra que dice Banner 2. Entonces, es esta de la mochila Wayu y esta del tejido. Recuerden que cuando vamos a seleccionar más de una imagen, le damos clic y nos aparece un chulo azul, y le damos clic en la otra imagen y nos aparece otro chulo azul. Solo vamos a seleccionar dos imágenes, no más. Y vamos a la parte inferior, donde dice Agregar a la galería. Bien. Cuando le vamos a agregar a la galería, ahora nos aparecen cuatro imágenes. ¿Cómo yo elimino una imagen? Es muy sencillo. Me paro sobre la imagen y le doy en la caneca que dice Eliminar imagen. Elimino mis imágenes y le doy Guardar. Inmediatamente, ella me acaba de cargar ahora las imágenes, pero solo se ve una. ¿Cómo puedo ver otra imagen? Le doy de nuevo en Vista Previa y en Vista Previa automáticamente las imágenes comienzan a cambiar. Entonces, esto se llama un Slideshow o pasar imágenes. Así ustedes pueden colocar varias imágenes de sus productos y pueden irlas viendo constantemente. Le damos clic en Volver al Editor y vamos a continuar con la parte inferior. En la parte inferior, si se dan cuenta que todo lo que es un recuadro azul es una imagen, vamos a darle clic y misma historia, le vamos a decir Cambiar Imágenes. En Cambiar Imágenes vamos a buscar la que dice Texto 1 y le decimos Elegir la imagen. Inmediatamente me cambié la imagen. Vamos a la segunda imagen, Cambiar Imágenes. Ahora vamos a decir la que busca Texto 2 y la que falta Texto 3. Texto 3, que es esta amarilla. Si se dan cuenta, ya hemos cambiado solo imágenes. Ahora, recuerden que dentro de todos los archivos que ustedes descargaron, descargaron un archivo en Word. Es archivo en Word. Sencillamente, yo se los cuadré para que ustedes se dieran cuenta que texto iba a ir en cada una de las cosas. Entonces, estamos acá con las imágenes. Entonces, cada uno, a ver, les cambio a Word. En Word, sencillamente, lo que yo cuadré es Estrategia Digital de un Artesano Digital, Texto 1, no se fijen en el texto, solo es un texto de relleno, Texto 2 y Texto 3. Entonces, vamos a ir primero a lo que dice Estrategia de un Artesano Digital. Lo selecciono, le doy clic derecho y le doy Copiar. Después de eso, voy de nuevo a Wix. Y en Wix voy a colocar ese texto en el círculo gris que está a la derecha. Entonces, le doy clic sobre el texto, le doy doble clic para poderlo editar, y le doy clic derecho, Pegar. Listo. Estrategia de un Artesano Digital. Listo. Bueno, ya tenemos el primer texto. Ahora, ¿dónde vamos a colocar los siguientes textos? En la parte inferior, donde dice, hay un title que traduce que soy un título, entonces acá le vamos a dar doble clic y vamos a escribir nosotros, Texto 1, y le doy Enter, digo, perdón, le doy clic por fuera. Al segundo, le doy doble clic, le doy texto 2, clic por fuera, en la parte blanca para que se puedan deseleccionar, y acá selecciono texto 3. Listo. Recuerden que estamos desarrollando una página básica en Wix. La idea es que cuando ustedes ya tengan sus páginas terminadas, se puedan comunicar con nosotros y nos la muestran, para que nosotros les podamos indicar de pronto si tienen alguna duda respecto a lo que han tenido, de inconvenientes y demás. La idea es que quiero que nos muestren su trabajo. Eso es lo que además nos interesa. Que ustedes puedan desarrollar su trabajo artesanal en una era digital. Bien. Vamos a cambiar solo un texto, pero en dos es igual. Nos vamos otra vez a Word y vamos a copiar el que dice Texto 1. Vamos a Word. Y vamos a copiar el que dice Texto 1, que comienza por Lore Ipsum. Este Texto 1 lo voy a copiar. Si se dan cuenta, en realidad, los textos en Internet deben ser muy cortos. Obviamente, la otra semana vamos a tener una muy buena conferencista que nos va a indicar todo lo relacionado con lo que son creación de contenidos digitales. Ella les va a indicar perfectamente que deben tener un texto y todo lo relacionado con este tipo de temas. En este caso, nosotros hasta ahora estamos cogiendo un texto relleno. Lo vamos a copiar y volvemos a Wix. En Wix, le vamos a dar doble clic sobre el espacio del texto, debajo del texto 1 y le vamos a dar clic derecho, pegar. Listo. Ahora, ya hemos tenido el primer texto. Asimismo, lo tienen que hacer con el texto número 2 y con el texto número 3. Pero para que nosotros podamos, que nos rinda el tiempo, vamos a dejarlo así. Ya después ustedes en su casa, con tiempo, lo van a poder desarrollar. Por último, nos falta algo que se llama el footer. El footer es la parte inferior de la página web donde está toda la parte de derecho de autor. Entonces, ustedes le dan doble clic a ese texto y en ese texto sencillamente ponen el año 2016 desarrollado por, bueno, dependiendo por quién lo esté desarrollando, en este caso, artesanías de color. Ese sería nuestro footer. Si se dan cuenta, cada vez que desarrollamos, le damos clic a un texto, nos aparece un panel. En ese panel, lo que nosotros podemos hacer es cambiar el estilo, que es el tipo de texto. También podemos cambiar el tamaño de la fuente, la fuente tipográfica. La fuente tipográfica me refiero a el tipo de texto que ustedes quieren utilizar, colores y demás. Aquí ustedes tienen una infinidad de opciones que pueden utilizar. Bueno, por lo pronto, ya tenemos nuestro inicio cuadrado. Si se dan cuenta, la verdad no es muy complicado. Le vamos a dar vista previa. Cuando nos vamos a vista previa, nos damos cuenta que nuestras imágenes están pasando. Está bien. Cuando dice estrategia de un artesano digital. Está bien. Cuando dice texto 1, texto 2, texto 3, y ya hemos cambiado las imágenes y también ya hemos cambiado los textos. Y en la parte inferior, que dice 2016, desarrollado por artesanías de Colombia. Si vamos en ese punto, vamos excelente. ¿Por qué? Porque ya estamos desarrollando la cara, la primera cara amable que uno puede ofrecer a través de internet de nuestros productos. Volvemos al editor y ahora vamos con la parte de quiénes somos. Como ya hemos manejado anteriormente lo otro, le damos doble clic al menú y nos paramos sobre quiénes somos. Inmediatamente nos cambió. Cerramos este panel y volvemos acá. Aquí solo vamos a cambiar textos. Entonces, donde dice About, le van a dar doble clic y van a escribir quiénes somos. El texto, ya saben cómo lo pueden cambiar. En el siguiente ítem que se llama Team, vamos a colocar servicios. En esa parte de servicios, si se dan cuenta, tenemos tres cuadros azules. Esos tres cuadros azules los vamos a rellenar con las mismas imágenes que teníamos adelante. Entonces, recuerden la que decía texto 1. Si se dan cuenta, tengo un inconveniente. Tengo un cuadro azul, pero mi imagen al lado izquierdo se ve como, digámoslo así, horizontal. Lo que sucede es que Wix inmediatamente ajusta, digo, no ajusta la imagen. Seleccionamos la imagen y nos vamos a la tuerca que dice Opciones. Le damos clic en Opciones y aquí bajamos a una opción que dice Estirar o Automática. Listo. Cuando le damos en Automática, la imagen automáticamente se cuadra al tamaño del texto que nosotros estamos cuadrando. Eso es todo lo que tenemos que hacer por si alguno tuvo el inconveniente. Vamos a Texto 2 y si se dan cuenta que ya las cuadra automáticamente y vamos a Texto 3. Bien. Ya tenemos los textos, entonces acá donde dice Name le colocamos Texto 1. Al segundo le colocamos Texto 2. y al tercero le colocamos Texto 3. Este diseño puede cambiar, puede cambiar todo lo que ustedes quieran. Recuerden que al lado izquierdo tenemos la opción de Agregar. en Agregar ustedes pueden comenzar a jugar con botones, cajas de texto, diapositivas, galerías, imágenes, videos. Si ustedes tienen un video en YouTube colóquenlo. O sea, todas las posibilidades de crear buenos contenidos y contenidos de calidad no las aprovechen. Aquí vamos a dejar los textos para que cada uno de ustedes cambie los textos con más calma. Si se dan cuenta que en la parte inferior ya dice Desarrollado por Artesanías de Colombia, el footer o la parte inferior de la página web ya quedó lista desde el inicio. Vamos a darle ahora Vista Previa. Cuando estamos viendo la vista previa nos vamos a hablar sobre Inicio. En Inicio ya tenemos todo cuadrado con nuestras imágenes y nuestros textos. Ahora nos vamos ¿Quiénes somos? Ya también tenemos ¿Quiénes somos? y los servicios que ofrecemos. Ahora vamos al tercer tema que dice Productos y tenemos la otra opción que dice Galería. Entonces nos vamos a quedar acá en Productos le dan al clic que diga Service aquí Services ahí le damos al clic y le vamos a dar Volver al Editor. ya quedamos en Servicios lo vamos a cambiar por Productos ya cambiamos a Productos entonces ya sabemos que estamos en Productos recuerden tenemos tres cuadros azules eso es lo que debemos cambiar con las imágenes que ya estamos manejando ¿para qué? para tener una continuidad de lo que estamos desarrollando cambio la primera que dice Texto 1 cambio la segunda que dice Texto 2 y cambio la tercera que dice Texto 3 si de pronto voy muy rápido pues entiendan que también es por el tiempo porque tenemos apenas una hora para desarrollar una página web que en realidad uno la debe hacer con más calma pero recuerden en YouTube buscan el canal Artesanías de Colombia y ahí en ese canal están esta y todas todos los seminarios web anteriores en cada uno de estos hemos estado explicando muchas cosas importantes como los servicios que les ofrece Artesanías de Colombia o como la primera parte del desarrollo de una página web y esta que es el desarrollo de la página web la segunda parte bien continuando con esto estamos en Productos en Productos ustedes mismos van a cambiar el texto en Word hay un texto el cual ustedes pueden colocar ahí recuerden que le dan doble clic y el texto se coloca de color azul entonces voy a borrar esta primera parte del texto que no me gusta listo mira le doy clic por fuera e inmediatamente si se dan cuenta ya me quedó un texto más pequeño donde dice Title que es título en inglés y los textos que están abajo ustedes los pueden cambiar como ustedes deseen y en la parte inferior desarrollado por Artesanías de Colombia vamos en nuestro tercer ítem vamos a Vista Previa y ahora nos vamos a ir a la parte que dice Galería ya casi vamos a terminar en la parte de Galería ahí es donde debemos mostrar todos nuestros productos damos clic volver al editor quedamos en Galería pero tiene el nombre de Galería en inglés tenemos que cambiarlo Galería ahora ya estoy en mi Galería para que le pongo título a cada una de las páginas cuando una persona está ingresando a una página de internet debe tener un título para indicarle dónde está entonces así mismo guiamos a las personas que le decimos que estamos en el menú de quienes somos que estamos en el menú de productos que estamos en Galería o que estamos en contactos para eso se colocan los títulos en cada una de las páginas ahora tenemos muchas más imágenes tenemos tres seis nueve yo solo voy a utilizar seis ¿cómo elimino las otras? ya les voy a explicar vamos a darle doble clic sobre la imagen y ella me va a decir que cargue las imágenes si se dan cuenta que hay nueve imágenes entonces recuerden que nosotros borramos en la canequita acuérdense seleccionamos la imagen y en la caneca dice eliminar imagen vamos a darle siguiente y eliminar imagen bueno ahora tenemos seis espacios entonces le vamos a dar agregar imágenes nosotros dentro de la carpeta que estamos desarrollando tenemos una carpeta ya les voy a decir acá recuerden cargar imágenes botón naranja esquina superior en la carpeta que dice webinar hay una que dice nuestros productos y dentro de nuestros productos hay una carpeta que dice galería van a elegir esas seis imágenes y les van a dar abrir mientras están cargando recuerden que estamos haciendo un desarrollo entre todos tienen unas carpetas cada carpeta está nombrada con cada uno de los menús en los cuales ustedes van a colocar esas fotografías también tenemos un archivo en Word en Word que es un procesador de textos el cual están todos los textos para rellenar para que ustedes los vayan cambiando esto puede comenzar a ser su guía para que vayan desarrollando toda su propia página web listo ya cargaron los archivos recuerden que para darnos cuenta que los archivos están están terminando tiene que tener el chulo verde bueno vamos a seleccionar los seis recuerden que debe tener un chulo azul para darnos cuenta que están seleccionados y un recuadro azul 1,2,3,4,5,6 los agregamos a la galería y mientras ellos están agregando vamos a eliminar los de cuadro azul entonces eliminar imagen listo 1,2,3,4,5,6 y le damos guardar automáticamente ella me cambió Wix me cambió las imágenes listo ya tenemos la galería preparada no nos demoramos para nada si le quieren cambiar el texto alguna de las imágenes colóquenle el texto a la imagen miren acá digamos yo quiero que esta sea una canasta de vejuco pero está como escrita canasto vejuco 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 le doy guardar automáticamente me cambió el nombre canasto de vejuco ustedes pueden colocar ahí la cantidad de imágenes que ustedes deseen pueden colocar 15 10 imágenes 5 imágenes 3 imágenes bueno ya vamos a finalizar nuestra página web le damos ahora en la opción de contáctenos en la opción de contáctenos sencillamente es donde nosotros vamos a reemplazar todo lo relacionado con nuestros números de teléfono y dirección acuérdense que en el webinar anterior yo les explicaba cómo se debía cuadrar este tipo de opciones y en la parte inferior tenemos un google maps google maps es un sistema muy sencillo a través de internet entonces yo le voy a cambiar la dirección ubicación voy a colocar bogotá le voy a encontrar y ya me aparece bogotá ahora en el nombre de la compañía le voy a colocar artesanías de colombia y le doy guardar listo ahora si se dan cuenta nuestro mapa quedó en bogotá y nos indica que estamos en artesanías de colombia aquí nosotros podemos cambiar la dirección y podemos cambiar los teléfonos de contacto aquí nos aparecen todo lo que son la parte de redes sociales en la parte de redes sociales es muy sencillo le dan click sobre la barra de redes sociales tengo facebook tengo twitter y tengo google voy a quitar google tengo facebook entonces el enlace aquí en el enlace voy a configurar o voy a pegar el enlace de mi página de facebook si la quiero colocar si no la quito y quedaría configurado y por último tenemos el formulario a través de cual las personas se van a comunicar con ustedes ese formulario les llega a un correo electrónico de ustedes para que cualquier persona que quiera comunicarse con ustedes lo pueda hacer le damos click y le vamos a dar configurar tu email aquí yo ya tengo el Villa Black Fouquet que sería mi email y lo colocamos para poder terminar por último le damos en el botón azul que dice publicar cuando le vamos a publicar tenemos la opción que nos dice nombre www. Villa Black Fouquet wixsite.com y le vamos a colocar artesanías grueo 2 y le damos guardar y continuar wix lo que hace inmediatamente es guardar nuestra página web listo le damos hecho ahora todos podemos ver el sitio que hemos desarrollado a través de wix entonces por el chat se los voy a compartir a todos ustedes mientras vamos Gabriela me puedes ayudar por favor con las preguntas vamos a tratar de hacer unas preguntas por ahí las 3 o 4 preguntitas para que podamos finalizar listo te escucho perfecto les estoy enviando un segundo les estoy enviando por el chat a todos la página de prueba que acabo de desarrollar para que todas la puedan ver en su computador listo bueno tenemos en este momento dos preguntas pero antes de hacerlas quiero que por favor los asistentes que tienen alguna duda algún comentario puedan levantar la mano y que tengan también el micrófono disponible puedan levantar la mano para que de esa forma también les demos paso entonces mientras nuestros asistentes levantan la mano yo te cuento tenemos dos preguntas la primera es de Diana López y ella dice lo siguiente me han dicho que si se crea una página en Wix esta no aparece en buscadores ¿esto es cierto? sí la verdad no es que aparecen buscadores pero a través de la página de Wix lo que tú puedes hacer es que pagas a Wix el dominio y el hosting para poderlo hacer cuando es una página gratuita tiene sus cosas buenas pero también sus cosas en contra entonces cuando yo quiero ya mejorar mi página web para que aparezcan buscadores lo que puedo hacer sencillamente es pagar y ya me aparece en el buscador que sería generalmente en Google ¿listo? listo María Lady Rosero pregunta si anteriormente yo ya realicé una página en Wix ¿cómo hago para cambiar el diseño? bueno es muy sencillo lo que debes hacer tienes dos opciones la primera entrar entrar al usuario de Wix entrar al editor de Wix y ahí comenzar a cambiar el diseño de la página web si no vieron la opción que yo coloqué hoy que decía crear una nueva página web si tú ya tienes todas las imágenes y todos los textos listos puedes hacer una nueva página web basada en otra plantilla y puedes tener ambas páginas listo y Paola Escobar nos pregunta ¿cuánto es lo máximo que puede pesar un sitio gratuito en Wix? me repito si es que se te corta un pedazo ok ¿ahí me escuchas bien? sí ya listo entonces Paola Escobar nos pregunta ¿cuánto es lo máximo que puede pesar un sitio gratuito en Wix? la verdad los sitios en Wix son supremamente livianos pensaría yo que no más de 5 o 6 megas pero de todas maneras pues el peso en internet en realidad no interesa porque Wix ya lo configura para que sea rápido en internet si uno estuviese desarrollando su propia página web sí tendría que pensar en el peso pero a través de Wix Wix lo que hace es que te baja el tamaño de las imágenes a una buena calidad pero que sean livianas y pues los textos en realidad no consumen casi tamaño en internet entonces no tendrías ningún inconveniente bueno Camilo entonces de esta forma damos final a esta charla página web creando un lugar para tu producto muchas gracias a ti por hacer parte de nuestra estrategia artesano digital muchísimas gracias a todos espero que sigan desarrollando sus páginas web sigan interesándose en internet porque es una gran ventana para que ustedes puedan desarrollar y comercializar todos sus productos y pues en inicio podemos comenzar con herramientas gratuitas que no son para nada malas y ya después podemos entrar a pagar y hacer muchas otras cosas entonces sigan conectados a internet y pues síganos en nuestras redes sociales para que se enteren de muchas más cosas bueno también de igual forma los invitamos a que por favor nos cuenten cómo les pareció esta charla virtual qué tanto aprendieron si necesitan más más asesoría si necesitan más profundización en algunos temas de los que vimos hoy para nosotros es importante tener en cuenta todo este tipo de anotaciones que finalmente van a ser pues para un beneficio para todos ustedes bueno Paola Escobar nos dice gracias Olga Rocío Reima Enrique gracias Lida Camargo gracias excelente enseñanza Marta Rosario Pérez muchas gracias a todos ustedes muchísimas gracias por estar hoy acompañándonos bueno yo les recuerdo que nuestro canal de YouTube como ya Camilo lo había dicho en este canal hemos colgado una lista de reproducción que se llama Numeral Artesano Digital en esta lista ustedes van a encontrar todos los webinars que hemos realizado hasta el momento hemos realizado cinco ya con este hoy sería la segunda sesión del quinto webinar si ustedes necesitan profundizar más en los temas que hemos venido presentando pueden ingresar a YouTube pueden ver los videos con toda la calma pueden pararlo volverlo a repetir cosa que de esta pues de esta forma ustedes puedan seguir profundizando en todos los temas que hemos realizado igual es importante que con los documentos que hoy Camilo les envió puedan volver a ver este webinar y paso a paso van haciendo su página web de ejemplo les recordamos que la próxima semana el 30 de agosto vamos a realizar nuestro sexto webinar con un tema que también les va a interesar porque va a ser la forma de cómo van a ustedes poder crear también contenidos digitales este webinar va a estar a cargo de Viviana Rubiano así que los esperamos la próxima semana recuerden estar pendiente de nuestra página web triple www.artesanías.com.co y de nuestras redes sociales sobre todo de Facebook y en Twitter que es donde vamos a estar dándoles a conocer la convocatoria para que se vuelvan a inscribir recuerden recuerden todos ustedes que deben hacer la inscripción por cada webinar al cual se pues desean hacer partícipes bueno muchas gracias a todos agradecemos por su asistencia y los esperamos la próxima semana hasta luego un saludo